1, 2, 3 En caso de que no se van a hospedar en este resort y desean usar lo que son las canchas, la piscina y las cabañas tiene un costo de... Hola amigos, mi nombre es Franklin Aragua y en este video estaremos visitando el Cantón Pedro Vicente Maldonado Bienvenidos a esta nueva aventura Ahora estamos en el Cantón Pedro Vicente Maldonado Mi recorrido empezó desde el terminar Carcelén al norte de la ciudad de Quito Ahí cogí el transporte San Pedrito que me costó el pasaje 5.50 Y el recorrido fue más o menos 2 horas con 30 minutos Estoy en el parque principal Aquí hay una estatua, pero no hay una placa que diga a quien hace referencia Me supongo yo que es a Pedro Vicente El gentilicio aquí es Pedro Vicentino o Pedro Vicentina Y la temperatura, el promedio es 23 grados centígrados Si siento un poquito de calor Ahorita me quito el suete Y bueno, este cantón también es muy reconocido Por lo que son los ríos y las cascadas Igual que San Miguel de los Bancos Y lo que es Puerto Quito Ya me confirmaron Que la estatua es Pedro Vicente Maldonado Pero algo curioso Que hay un aviso que dice que se llama Parque Central Benjamín Peralbo Y la gente dice Bueno, eso lo pusieron de gusto Porque este parque se llama Pedro Vicente Y no así Aquí hay mucho este tipo de transporte Que le dicen mototaxi Y todos son del color rojo Ahorita me estoy dirigiendo al río Caoni Que según Googlemas Son como 15 minutos caminando Desde el parque central a ese lugar Y ahorita lo que sí deseo es un baño O algo por ahí escondido Para cambiarme Y quitarme este suete Porque verdad El calor sí está un poquito fuerte Bueno, llegamos al balneario Caoni Me supongo que este es el parqueadero No estoy muy seguro Y como verán Bueno Hay algunas personas bañándose Vamos a averiguar por dónde se baja Tiene unas gradas Para bajar al río La entrada totalmente gratis Para hablarle un poquito más de este cantón También es llamado El paraíso de la biodiversidad Y el nombre bueno Polo Verde Y está a una altura De 605 metros Sobre el nivel del mar Por eso Es la temperatura también de Templado Por allá me quité Un callejón El suete Porque sí tenía bastante calor ya Este es el río Se ve que el agua está cristalina Ya voy a tocarla Para indicarle Si el agua está fría O es caliente Vamos a tocar el agua A ver si es frío o caliente Más o menos Pero con este calor Pero con este calor es pasable Aquí no me voy a bañar Porque de aquí me voy para una cascada Y allá sí me va a echar un bañito Pero este es un buen lugar Está bien Bueno fíjese que está bien cristalina Se ve el agua bien limpia Y bueno Y un dato personal A mí me gustan más los ríos Que la playa Porque la playa El sol La arena A veces eso me incomoda Pero los ríos Es una maravilla Bueno A mí me da paz un río Esto es más parte del río Caoni Ellos apenas acaban de llegar Y por aquí se lanza Que la parte es bien profunda Por aquí Entonces El lugar está bien bien agradable Bueno Ya terminó mi visita Por el río Caoni Bien bonito No me bañé Porque si no voy a andar por ahí Todo mojado Voy a tratar ahora Ir para las cascadas El helecho Creo que se llama así Que los muchachos que estaban ahí Me lo recomendaron Este es el ingreso Para la cascada verde Pero me comenta el taxista Que es retirado Porque caminando Se tarda Que se yo Como unos 20 25 minutos a pies Entonces ahorita Lo que vamos es Ir para cascada azul Que queda más cerca De lo que es De la carretera Estoy ahorita en la entrada De la cascada azul Saliendo del río Caoni Estaba llegando un taxi Dejando un grupo de muchachos Que se iban a bañar en el río Y le dije Bueno Déjenme en la cascada A los helechos Me dijo que no Porque el carro es muy pequeño Que para esa cascada Se necesita un carro De mayor altura Entonces Él me recomendó Venir para esta cascada Que queda Como verán Cerca de la vía Pero el ingreso Cuesta 4 dólares Allá está la entrada Donde pagué 4 dólares Pero esto Hay residencia A ver Casa Casa Aquí también El guardia me dijo Que bueno Que recto Que a unos 10 minutos Llegaba la cascada Aquí ya estoy llegando A la cascada azul Lo que sí me sorprende Un poco Yo pensaba que Al uno pagar El ingreso No tenía No tenía casa Pero esto Es como Es como una residencia Hay varias casas Y la mayoría Son casas Bien bien bonitas Me supongo yo Que los Los vecinos Se pusieron de acuerdo Dijeron Bueno Vamos a cerrar la entrada Y empecemos a cobrar Porque a cada uno Le cobran 4 dólares Estoy un poquito perdido Ya vi la cascada Sí tiene Bastante altura Pero no sé Cómo bajar Y tampoco hay nadie Para yo preguntarle Pero bueno Vamos a Bueno por allá Vi un puentecito Estoy más perdido Estoy por aquí Caminando por un sendero Pero cada vez Escucho menos Las cascadas Tampoco hay algo así Una señalización Y como verán Estoy solo Que no hay una persona Para yo preguntarle Mira Por donde llego Las cascadas Supongo yo Que es por aquí Pero bueno Vamos a seguir Ya llegué A la cascada azul Les explico En la entrada Donde uno paga Los 4 dólares Le da recto Va a llegar a un parqueadero Y ahí a mano derecha Hay un pequeño puente Luego hay un sendero Que tiene que caminar Como unos 10 minutos El sendero está muy bien Tiene gradas Tiene unas cuerdas Para uno agarrarse Y ahí Se encuentra Esta hermosa cascada Que tiene Una buena altura Vamos a ver Si el agua está bien Me voy a echar un baño Porque tengo Bastante Mira como estoy sudando Bastante Bastante calor Vamos a ver Esta agua No está ni fría Ni caliente Está normal Igual que el río Pero el clima Está caluroso Entonces Esta agua Está super pasable Estoy Totalmente solo No hay nadie Es un día viernes Me supongo Que los días Sábado Y domingo Tiene que ver Más turistas Bueno Ya me despido De la cascada Azul De verdad Se lo recomiendo Super hermoso Super limpio Es un lugar increíble En tema de hospedaje Aquí en Pedro Vicente Maldonado Hay una cantidad Hay una cantidad De hotel De diferentes precios Pero yo en especial Le voy a recomendar Un buen sitio Estoy en la carretera Para esperar bus Para irme para el retorno Me comenta el guardia Que no van muchos turistas A las cascadas Porque no hay Ningún tipo de rótulo Que haga referencia A ese lugar Y también me comenta Que muchas personas Vienen Y no les gustan Pagar los 4 dólares Y a 10 minutos En bus Desde la entrada De la cascada Azul Está Chris Resort Que lo primero Que uno se encuentra Es esta cancha De boli Allá arriba Está la piscina Un lugar Que yo veo Super bonito Full naturaleza Eso es lo que yo he notado De Pedro Vicente Maldonado Que de verdad Me gusta bastante Creo que una próxima oportunidad Voy a cuadrar Para venir Pero para no grabar Porque a veces Aunque usted no lo crea Cuando uno está grabando Uno no disfruta Totalmente del viaje Uno se encuentra Esta decoración La cancha de boli Que es con césped natural Vámonos para allá arriba Ya aquí en la parte de arriba Allá está la piscina Y tiene esto Para tomarse Su hermosa fotografía Un corazón Y aquí Una luna Ahí queda la recepción Una piscina Que allá están unos chicos Ahí disfrutándola Unas cabañas Por allá una familia Disfrutando del lugar En caso de que no se van a hospedar En este resort Y desean usar Lo que son las canchas La piscina Y las cabañas Tienen un costo De 3 dólares Tanto para niños Como para adultos Y en la parte de atrás De la piscina Está el área Para hacer parrilla Y el hidromasaje Tiene un costo adicional De 1 dólar Tiene también El resort Lo que es una cancha De fútbol Y ahorita Me van a mostrar Las habitaciones Esta habitación Tiene dos camas matrimonial Una individual Y su baño El precio De esta habitación 10 dólares Por persona A la salida De la habitación Tiene una cocina Para las personas Que quieren cocinar Y tiene Estas salas Que es compartida Aquí hay otra habitación Arriba también Y aquí hay otra Aquí fue donde les mostré Las habitaciones Para mí Está bien bonito Lo que más me gusta Es la área de la piscina Que ahí uno se puede Uno relajar Pero bueno Pero bueno Esta es una buena opción Aquí en el cantón Pedro Vicente Maldonado Sobre este cantón Me encantó bastante Si le buscamos algo negativo Lo negativo es Bueno Que está muy lejos de Quito A dos horas Y otra parte negativa A ver A ver A ver Ah bueno Que es caluroso Eso sí Algo bastante caluroso Pero bueno Metido en la piscina Y con una cervecita Ideal Entonces bueno Ya este video Está por finalizar Bueno amigos Espero que les haya gustado Todo lo que les mostré En este video Sin más nada que decir Se despide Franklin Aragua Y nos vemos En una próxima aventura ¡Gracias!